Los últimos 7 de 34 migrantes que atendió desde el pasado 9 de diciembre la clínica médica de la delegación Tuxtla de Cruz Roja Mexicana, luego de que un tráiler en el que transportaba a más de 160 personas perdiera el control y se volcara en la autopista Tuxtla-Gutierrez-Chiapa de Corzo, fueron dados de alta. El día viernes se fueron los últimos 7, nos quedaban todavía 4 menores de edad, que bueno, como quiera, la verdad que también es una experiencia para nosotros diferente, nunca, el tema migrante siempre lo veíamos pasar. Tapachula, Riaga, hay delegaciones como Huizla, Mapastepec, Tonalaya, Riaga que han tenido la experiencia de hace años, de cuando la bestia llegaba ahí, de atender a migrantes, cuáles han sido las simples atenciones, deshidratación, lastimadas de la piel, infecciones, pero nunca habíamos tenido un tema de albergar migrantes y siempre es un tema complicado porque la migración, ustedes lo saben, es una pólvora, es algo que tiene a toda la agenda internacional, temas de derechos humanos, temas de leyes, temas de acuerdos binacionales, diplomáticos, incluso hasta temas de seguridad. Hasta el pasado 17 de diciembre, la institución brindó atención a personas que oscilaban entre jóvenes de 15, 18 años y de 20 años en adelante. Fue el primero que llegó con el tema del rescate urbano y que fue quien organizó el despliegue de los traslados, pues pudimos albergar acá y hospitalizar a 38 en una primera instancia y luego fueron 34 con los que nos quedamos por las capacidades que tenemos, que somos una clínica de atención de urgencias, pero no somos un hospital con quirófano, entonces los que ameritaran operación, pues se tuvieron que desplazar a hospitales que tuvieran este nivel de atención, ¿no? Y bueno, básicamente pues es decir cómo estuvo al final todo el operativo. Nosotros trabajamos con un público de 34 migrantes, en su mayoría los guatemaltecos, todos, no hubo niños, ¿no? Pero sí hubo menores de edad, de 15 años a 18 años, hubo algunos pacientes que estaban en ese rango de edad y tampoco tuvimos adultos mayores y casos que no fueron graves que requerían un tema de cirugía, ¿no? En su gran mayoría personas con múltiples golpes, policontundidos, como se le dice en la nomenclatura médica, múltiples fracturas, ¿sí? Luxaciones, laceraciones, quemaduras por el tallón propio del impacto y por eso algunos que fueron estabilizados, que fueron inmovilizados, que se ingresaron, que se les pusieron todos sus aditamentos ortopédicos de trauma, pues se pudo dar de alta para el día sábado, el primer público, para el día domingo se fueron el otro grupo, hasta que liberamos el total de pacientes, ¿no? Desde los primeros minutos, 53 socorristas de las seis delegaciones, Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, Ocozocuautla, San Cristóbal de las Casas y Sintalapa y la estatal, participaron en las labores de rescate y traslado. Para que la siguiente campaña que viene de inicio de año sea para lograr tener el siguiente año una ambulancia nueva para la capital, lo necesitamos, ¿no? Porque el hecho de que las ambulancias no sean nuevas trae otro problema, se descomponen por el nivel de uso de manera recurrente. ¿Cuál fue el aprendizaje que tenemos acá? Es que aunque tengamos capacidad limitada, la verdad es que ante un desastre o una emergencia, si se unen diferentes corporaciones, puede sacar el trabajo. Nosotros operamos con seis unidades. Tuxtla Gutiérrez aportó su rescate urbano, que fue la primera en llegar en escena, ¿no? La de rescate urbano al mando de Carlos Gallegos, el paramédico Carlos Gallegos. Pero activó la ambulancia de San Cristóbal, de Curroja, Acta. Fueron seis, cinco municipios y la estatal como una entidad que también participó con unidad. Cintalapa, Ocosocuautla, Chiapa de Corzo, San Cristóbal y Tuxtla Gutiérrez, ¿no? Entonces, esa es una de las lecciones, que podemos tener limitados los recursos, pero si trabajamos de manera coordinada, organizada, nunca antes había habido un incidente de tal magnitud de muertos. Es equivalente a un avionazo, es equivalente a sucesos que han marcado, por desgracia, al Estado. Durante los nueve días subsecuentes al accidente, más de 150 voluntarios dieron atención para la recuperación de los heridos. Al verse superados por la cantidad de lesionados que se atenderían en la clínica ubicada en la Quinta Norte Poniente de la capital, se realizó un llamado de la sociedad para juntar víveres, ropa, material de curación, medicamentos, artículos de aseo personal e incluso los alimentos que por nueve días recibieron los pacientes en su mayoría de origen guatemalteco. Y quiero decirles que agradecerles a ustedes por la convocatoria, que también tuvieron los medios, ustedes estuvieron muy pendientes de este incidente, que estuvieron no solo al principio, sino durante los días que estaban acá, con preguntando qué se necesitaba, si la actualización de las necesidades ustedes la iban llevando día con día en sus redes, en sus medios, y eso hizo posible que se sumaran más de 120 entre personas y organizaciones. Tenemos un censo que incluso les daremos un agradecimiento personal. Todos los donativos que se trajeron en especie o en la cuenta se tienen ubicados, se tienen identificados. Algunos fueron instancias públicas, otros fueron familias, otros fueron vecinos, otros fueron organizaciones civiles, empresas, incluso donativos que vinieron de otras partes, de otros estados, que no son de Chiapanecos. Con imágenes de Christopher Canter, Eric Ordóñez, Alerta Chiapas.